hola soy luchita nox y este es un novio reacción al capítulo 19 y 20 de a ver qué yo lo estoy tratando de ver constantemente yo sé que yo sé que la mayoría algunos me dicen sí que debería reaccionar seguido pero es que a ver toda la semana pasada estuve enferma a los 7 días estuve enferma mal 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 y pues recién me estoy componiendo recién estoy como mejorando y hoy día estoy grabando varias cosas no es que no los dejo de lado simplemente pasan cosas o sea tengo que trabajar tengo que hacer muchas cosas encima me enferme entonces como que a ver que el tiempo no me sobra pero pero trato de ser constante con baqui y con los demás ánimes así que vamos a empezar con el capítulo 19 de baqui un doctor mamadísimo qué enfermedad tiene no nos han dicho estamos entrenando para pelear con yujiro el baqui parece un gatito para eso mira que es temen de verdad pobrecito no quería pelear te vas a sacar la mierda por idiota le rompe un diente le cae un puñete al baqui lo han persuadido para que pelee contigo ay qué pesado no tenemos que practicar para pelear con yujiro el humeante ah no ahí está retsu qué es Nice. ¿Es el luchador? Ah, no, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. No puedes comparar los guantes con los puños del pico porque el pico prácticamente... Perdió. Ah, no. Se levantó. Es que se quedó pensando. No sé. 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 Cáete. 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 No sé. 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 Te van a sacar la mierda Estúpido Estúpido ¿Qué le haces tocando a Mibaki? Encima destrozando la puerta Va aquí, sácale la mierda Bueno, nos va a arreglar la puerta Destrozando nuestra casa Ah no, lo saca afuera Ay, Retsu Retsu Tú puedes Por esos dos millones ¿No? Dos millones Templo bailing No te muevas, le dice ¿Qué? 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 Retsu era calvo ¿Le han dado un golpe en la cabeza? El avatán El avatán ¿Qué? Estoy confuso Se va a dejar golpear como para... De verdad que estas cosas no pasan Mierda, va a perder Retsu por primera vez No No Terminó A ver, lo de Baki con el tipo Ah, qué pesado el tipo Qué intenso Pero yo creo que le va a servir esta pelea a Baki No sé Si saca algo bueno de ahí Pues chévere, ¿no? Que algo le sirva para su próxima pelea con Yujiro Con su papá Ahora, lo del Retsu No entendí lo del humo, la verdad Pero Por más que me lo expliquen Pero Ya lo había dicho antes Me sorprende que Retsu Se mete a boxeer Se haya metido a boxear Y a pelear Y se haya ido a otro país Con el tipo este Claro que se ganó sus dos millones, ¿no? Y se habrá ganado más plata Y... No sé Pero, o sea, me parece bien que aprenda pues Las técnicas del boxeo y todo eso Y comience a pelear ya oficialmente Tenga batallas Y... A nadie le importa el Pickle O sea, el Pickle desaparecido Y a nadie le importa O sea, cada quien está en sus cosas Y así, pero Sí me gustaría saber dónde está el Pickle O sea Qué ha pasado con los demás Bueno En fin Vamos a ver El... Capítulo 20 de Baki Yo siento que te van a sacar la mierda Por... Por estar jodiendo Se va a levantar de nuevo Baki Creo que Baki No quiere usar toda su fuerza con él Pero yo siento que lo va a estar ahí Jodiendo al Baki Y le va a poner de mal humor Y se va a venir la... Una mecha Le va a poner de mal humor Y sí se van a pelear de verdad Mira, el Baki se fue a comprar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chiharu, gracias Gracias Te voy a estudiar Te voy a estudiar He conseguido un placer Me ha mayoría de los que lees Me han hecho Y no me ha人 Me ha visto Es que yo Te voy a ver Te voy a matar Te voy a matar ¿Quieres? No 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 Dios mío, las narices, Dios mío, yo no sé Dios mío, yo sabía que se le iba a romper la pierna ¿Qué eso fue? ¿La canilla? Es que su cabeza ¡Auch! ¡Ay no! ¡Está loco! ¡Ay va! ¡Estás loco! ¿Qué le pasa a la gente? Dios mío ¿Qué ha pasado? ¡Retsu! ¡Ah! ¡El viejo, el viejo! ¡El viejo se ve muy cambiado! ¡Y el viejo sigue igual! Claro, no puedes estar hablando cuando ya empezaste a pelear ¡Ay no! ¡Gracias! Deje de su pie. Se cayó. Es que creo que... Van a pelear ahora sí. Y no querían que pelee con él. Mierda. Se va a parar de nuevo. Miércoles. Ya está medio noqueado. Bueno, no lo subestimes porque yo no sé qué es lo que puede pasar. Si lo sacas del cuadril, ¿ahí no puede ser? Es lo que yo te dije porque el entrenador del Jou está súper tranquilo y relajado. Yo creo que así noqueado seguirá peleando, ¿no? Retsu, yo aposté por ti. Siempre darlo todo en la pelea. Mierda. El filtrum. Un golpe directo de puño. ¿Por qué siempre le pegan en la nariz? ¿Por qué siempre se pegan en la nariz? Y si queda en coma, ¿qué? Se va a parar. ¿Te crees que sí se para? Ah, no. Sí. El entrenador. ¿Cómo te quedó la cara? Se paró. ¡Yo te lo dije! ¿Qué casi lo manda al cielito? Mierda. Mierda. Es el mejor en el mundo del boxeo. ¡Ah! ¡Esta cara de miedo! ¡Qué miedo! Creepy. Uno peor que el otro. Ay, ya dejé a mi Baki en paz. Bueno, aún sabiendo todo eso, ¿qué huevos puedes parar a pelear con Baki? Lo de los ojos. ¡Pobrecito mi Baki! ¡Ten lindo! Y tan loco, la verdad. ¿Qué? Sin comentarios. Por eso pusieron el arco del esquizofrenio de Baki. Ya, tú que eres otro level Yo no me pienso cegar mi bella vista Déjenme vivir aquí en paz Eres un tonto, pero bueno Baki está loco, por eso dijeron el arco de la esquizofrenia de Baki Baki, cálmate La gente está loca Se muere por pelear, obsesionada por pelear Yo sé que son de peleas, pero bájenle un toque Mira, sus ojos Es que yo no sé Y luego el Retsu A ver, que él es bueno en su categoría Y ya nos tocaba ver gente Que es muy buena en otra categoría Como en el boxeo, porque no habíamos visto A nadie bueno en el boxeo Y sí que le dio pelea y yo dije O sea, no lo subestimes Con ese golpe que lo puedes Matar o dejar en coma, que no se sabe Y obviamente no lo dejó en coma Ni nada, o sea, se paró Como si nada hubiese pasado Pero creo que sí lo iba a mandar al más allá Porque dijo que pudo hablar con su papá Y ahora, el tipo este El mejor campeón del mundo El altote También tiene una cara creepy De verdad Uno peor que otro O sea Y Retsu se asustó O sea, sabemos que Retsu Es uno de los más fuertes Pero que también no conocemos Cuántos personajes Ahí en el mundo Hay que también son fuertes En otras categorías Lo que sabemos es que Yujiro Hama es el más fuerte Así que El rubio no entendí Y yo no sé qué pretende el otro De que quiera pelear O sea, ya está Déjenla aquí en paz Ya está el más loco Mira Haciéndole reverencia a la cucaracha O sea, que yo ya sé Yo ya sé Yo ya sé Pero es que Ya basta Ya basta, por favor Bájenle un toco a las peleas Aunque las peleas me encantan ya Pero Yo no sé Si tienen una obsesión De verdad En las peleas Contarse en la nariz A propósito Porque se golpean En varias partes Pero sobre todo Aquí en la nariz Y yo digo Pobre nariz No sé